La verdad que fue una excelente reunión, creo que lo que manifestaron las entidades es el total apoyo a la gestión de la Gobernadora Vidal y del Presidente Macri, la Gobernadora a su vez también valoró muchísimo lo que hace el sector agroindustrial para la Provincia de Buenos Aires, pero lo más importante también, una de las cosas más importantes que me surgió es el total apoyo a la gestión de la Gobernadora en la recuperación del Fondo del Conurbano, me parece que eso también fue central y todos le manifestaron su total apoyo a ese tipo de cuestiones y me parece que fue muy bueno. Es indudable que las medidas que han tomado el Presidente Macri en el inicio de la gestión han dado un aire distinto a todo lo que tiene que ver la producción en general, la salida de las retenciones, la salida de los roes, esto ha hecho realmente que haya un aire distinto en la provincia, la provincia tiene un aire diferente para poder producir mejor, es muy importante que nos vaya muy bien en la campaña de trigo que se ha iniciado hace unos días, que tengamos una excelente cosecha, a partir de septiembre es muy importante también que sembremos mucho maíz, tenemos la necesidad de recuperar mucha cantidad de cereales en lo que es el sector productivo, nuestro interés y nuestro objetivo es poner en 4 años a la provincia de Buenos Aires como la más importante a nivel agroindustrial y de eso estamos trabajando y es muy importante trabajar así en conjunto con todas las entidades del sector. El tema de la lechería, bueno, se hizo un resumen básicamente de la crisis que viene manejando el sector, pero también nosotros hablamos de las cosas positivas que hizo la provincia de Buenos Aires específicamente desde el inicio de este tema, ¿no? Y lo que nosotros hicimos es trabajar, estamos trabajando en conjunto con la agroindustria de Nación, dimos todo lo que pudimos dar, hemos participado en los incentivos que se han dado a los productores, la provincia ha aportado su parte también y hemos sacado una línea de crédito muy importante del Banco Provincia de más de 200 millones de pesos con un año de gracia también. Y lo más importante es que de esos 200 millones ya 60 ya fueron pedidos y otorgados y ejecutados, con lo cual la línea terminó siendo mucho mejor y más atractiva de lo que pensamos en el inicio y eso también es muy bueno porque también el que necesita capital de trabajo a través de esta línea del Banco Provincia lo está obteniendo, ¿no?